Casi bélico, ¿no? Diego Lewen, ayer en el cacerolazo en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Así es. Referentes, obviamente, autoconvocados. Y también el equipo republicano ha venido aquí a hacer un cacerolazo en la puerta de la casa donde vive Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, en Uruguay y Juntal. Como pueden ver, muchísimo descontento con lo que está pasando, no solo aquí en Capital Federal con la justicia y con otros temas, sino también con lo que está pasando en Formosa. Por eso es que esta gente está aquí reclamando, ¿no? Entre otras cosas, un poco de que la justicia se despierte. Bueno, obviamente dicen que es el peor gobierno de la historia. Hay muchísimos carteles aquí, pero vamos a empezar a hablar con la gente a ver por qué has venido aquí, qué te está generando el gobierno hoy en día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo vine desde Formosa, soy el referente de Comerciantes de Formosa. Vinimos realmente a pedir, por favor, que nos saquen del estado de sitio que estamos teniendo. No nos están dejando trabajar, estamos todas las empresas fundidas. Somos miles de familias que se quedaron sin empleo y realmente estamos desesperados, desesperados. Ya no sabemos qué hacer, nos hemos juntado con todos los referentes de allá y no nos escuchan. ¿Esperás algún tipo de respuesta por parte del presidente Alberto Fernández? Yo creo que sí, hoy estuve delante de la Casa Rosada con el mismo cartel. Toda esta gente nos estuvieron apoyando, realmente salieron para apoyar no solamente a Formosa, sino a la Argentina. Formosa está totalmente existida. Yo ahora no voy a volver a poder entrar por tiempo indefinido porque tuve que salir. Pero es increíble que una provincia sea rancho aparte, digamos, por así decirlo. ¿Existe la democracia en Formosa? Hoy, la verdad que ya no estoy creciendo. Yo voté, voté este gobierno, pero realmente me estoy sintiendo muy mal porque ya me fundí. ¿Vos votaste a Alberto Fernández? Sí, 25 empleados tenía, ahora tengo 5. ¿Eso se lo debés? ¿Eso tiene que ver con la pandemia o con la manera en que está gobernando hoy el presidente? No, no, no. No porque totalmente diferente la manera en que ellos están manejando allá y acá. Acá los locales abren, nosotros no. Estamos en fase 1. Gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir charlando con la gente. Me quedás después con... Preguntarte por qué has venido. Sí, decime, decime. No, digo, quedate ahí en el móvil y obviamente vas a estar en el programa de Johnny Viale. ¿De acuerdo? ¿Te parece? En minutos volvemos con vos allí. En la casa de Cristina Fernández de Quiroz. Bueno, el domingo entonces...